Banda de A Day Toon Log, ¿cómo están? Soy Cory y me acompaña mi compadre y amigo. Aquí estoy Lobo, por supuesto, una vez más, A Day Toon Log para una charla que habíamos estado esperando tener, ¿verdad? Por supuesto, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, por supuesto, de la última película de Marvel, ya nos habíamos tardado un poco a conocerlo, pero por supuesto que vamos a hablar de... Sigue en cartelera ahorita que estamos grabando. De hecho, creo que es la más taquillera de él, entonces, pues por supuesto, vamos a hablar de Doctor Strange. En cartelera. Vamos a hablar de El Sorprendente Hombre Araña. Spider-Man Far From Home. Far From Home, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, corre el intro, Jerry. Pues bueno, hemos, este, vuelto, vamos a hablar sobre Spider-Man Far From Home. ¿Eh? Este... Vamos a hablar sobre Spider-Man Far From Home. Cory, ¿cómo pensamos? Tú eres el fan de Spider-Man aquí. ¿Qué te digo? Este... Con spoilers, obviamente. Con spoilers. Sí, con spoilers. Porque ya dimos un rapidín, nuestro experto en Spider-Man, o sea, yo, se le dio un rapidín acerca de mis primeras impresiones de... De Spider-Man. La verdad me gustó la película. Este, tengo ganas de verlo una segunda vez, pero no he tenido chance de... Sí, te entiendo, te entiendo. Es una película que me encantaron todas las referencias que encuentro. Claro, por supuesto. Y yo creo que es una... Bueno, para empezar, neta, hay gente que pensaba que Misterio iba a ser un héroe. Fíjate que tienes que conocer de los cómics definitivamente. De entrada tienes que conocer para saber hacia dónde van las cosas. Pero por un momento lo creí. Manejaron la publicidad de Spider-Man Far From Home con Tom Holland y Jake Gyllenhaal, muy amigos. Y veía los avances. Y aparte, yo quería creer en esto de que él venía de otro universo. Quería creer en los multiversos. Sí, sí, sí. Entonces, cuando te dice multiverso, dices, bueno, puede ser que Misterio sea bueno. Deja tú, cuando mencionan el universo 616 y el 815, creo que. Creo que sí. Pero cuando dice 1616 tienes, o sea. Sí, o sea, ya es como que, ay, güey. Y sí, sí. Y sí, sí. Entonces, como yo quería creer en eso de los multiversos, dije, bueno, a lo mejor Misterio es bueno. Dijo, vamos a darle una oportunidad. Pero qué grata sorpresa fue encontrar que no lo es. O sea, realmente, yo me acuerdo de hecho un comentario en mis redes sociales saliendo de ver la película. Creo que es uno de los mejores villanos de Spider-Man que he visto. En el sentido de que está muy bien apegado, muy bien adaptado a lo que es Misterio. Esa escena la recordarás cuando, por primera vez, Peter se enfrenta a Misterio. Ah, sí. Que se siente la voz omnipotente de Misterio y todos los escenarios por los que... Eso es Misterio. No, deja tú, güey. O sea, que Spider-Man quiere utilizar toda su fuerza contra él y solo está teniendo sus paredes. Exactamente. O sea, eso es Misterio. Eso me fascinó un chorro. Este, me da mucho gusto que haya sido... Si te fijas, hay como que tanto Homecoming cometió este como plot twist cuando te presentan al villano. Ajá. Recordarás que va a recoger a esta chica que en la que iba a la fiesta y pum, el papá de la niña es... Isabel. Es este... Es Bultr. Michael Keaton. Bultr. Entonces aquí también tenemos este plot twist del villano de que ser tu mejor amigo acá, de que, ay, es mi nueva inspiración, acabo de perder a Tony. Este... Y luego pum, él es el malo. Sí, definitivamente. El Misterio es uno de los grandes villanos que... Realmente... Es uno de los mejores villanos de Spider-Man y realmente lo supieron adaptar muy bien. Ajá. De hecho, me agrada mucho la idea de que le den un poco de realismo al villano al utilizar tecnología Stark. Porque si hubieran adaptado los cómics tal y como es, con efectos especiales tipo película o con drogando a Spider-Man, es como que a lo mejor no te lo ibas a creer todo. Pero cuando ponen de que es tecnología Stark, ahí no le pones ningún pelo. No le pones... Y aparte, yo creo que hoy en día drogar a un adolescente en una película a lo mejor no se vería bien. Sobre todo porque es una película que directamente está con Disney. Sí, definitivamente Villano fue uno de los mejores... Villano. Misterio fue uno de los mejores villanos que hemos visto. Porque habíamos tenido villanos como que medio planos, medio sin sentido. Sobre todo en la saga de Andrew Garfield. Andrew Garfield, por desgracia tuvimos a Electro. Uy, Electro. No queremos hablar de eso. Me duele mucho esa película, que no ya... La verdad es que sí, fue muy desaprovechada. Pero bueno, tenemos también, bueno, la película trata de Peter viajando con sus compañeros de escuela. Y vemos también el mundo después de Endgame. Ajá. Y cómo estos chicos que regresaron se están adaptando a este nuevo mundo. Te cuentan la historia con un video así de estudiantil. Ah, sí. Ajá. De hecho, inicia con ganas la película. Sí. Y hice súper padre con este In Memoria, ¿no? A todos estos grandes seres que se fueron. Obviamente, ¿cómo cuántas películas crees que nos tardemos en dejar la imagen de Tony Stark? Porque no se pierdan, después vamos a hablar sobre la fase 4 de Marvel. Yo creo que lo van a tocar en dos películas más y a lo mejor una de las series. Que en otro video lo tocarán. No lo veremos. Porque creo que Kevin Feige acaba de declarar que va a ver Avengers 5. Entonces yo creo que sí vamos a seguir hablando de Tony Stark un poco más. Pero estuvo muy bonito el homenaje. Eh, ¿qué opinas ahora? Siento yo que hubo un cambio en Michelle, en MJ. Michelle Jones. No, no le digamos MJ por ahora. Es difícil. Sí. Es difícil. Hubo un cambio y la mera verdad, yo en el rapidín lo dije, me gustó este cambio que tiene esta... Este personaje. Michelle. Sí. Este... Santana, ¿cómo se llama la actriz? Zendaya. Zendaya, Zendaya, esa. Sí, Santana es un músico. No, es quien vendió Texas, disculpame. Esa es Santana. Ah, o una escolipa a la historia de México. Sí, este, se ven un poquito más, este, unidos en el sentido de que te recuerda como que ese amor de secundaria, ¿no? Fíjate que a mí en Homecoming, eh, Zendaya, Zendaya, no, no me caía, güey. Zendaya, que era como que esta actriz. No, de misión antipática, ¿no? Ajá, este personaje antipático. Y como lo manejaron ahora, me gustó un chorro. O sea, es más niña de secundaria, güey. Eso me gustó bastante. Y, y la verdad, me dio mucho gusto, bueno, disfruté mucho la escena final de ellos dos. ¿Qué tal la pareja Ned y Betty? Güey, es que hay que, hay que recordar, como es una película con situaciones de adolescentes, pues tienes tú, vas a tener este humor. Sí, pues es que, es que tiene que tener ese humor. Había mucha gente que, que escuché críticas de que, es que se enfocan mucho en, en, en los compañeros de Peter. Pero, pues, bueno, es que están. Es que son compañeros de secundaria. Y están en un viaje, o sea, es dicho el show. De hecho, había el humor de que, o sea, de que Sony estaba planeando con Marvel unas nueve películas. Claro. Este, sí, se me hacen un chorro. O sea, muy apenas les aguantan los actores que. Sí, sí, sí. Tres, dos películas. Y crecen rápido, como para el ritmo de que cada película sale cada que. ¿Tres años? ¿Cada? ¿Cuánto? ¿Dos años? No, esta salió en el dos mil, ah, sí, dos mil diecisiete. Mira, nada más. Dos años. Sí, crecen rápido los actores, pero aún así es como que, o sea, quieren adaptar, este, varias historias. Entonces, incluso podemos ver un cambio de, de Peter Parker de la secundaria a la universidad, a cuando está trabajando. Sí. Y tú, mejor que nadie, conocedor de los cómics, sabes que cada una de esas etapas tiene una historia muy impactante. Yo, yo lo único que, y yo creo que está bien, es, es que no tolera a Flash Thompson. No, a mí también me... Pero yo creo que está bien, porque así es el papel de Flash en la vida de Peter. Yo, no estoy tan seguro, esa Flash Thompson no me termina de convencer. No, 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 no. A mi gusto tiene que ser, o sea, la estrella de fútbol americano, el vato que sale con la vieja más buena de la secundaria, el popular y la... Y este güey se me hace un... Y no una persona que te atiende en un call center en algún lugar de Abu Dhabi, la chingada. Exacto. Flash Thompson, ese que se parece a Ramones. Sí. Sí, pero el hindú. Oh. Él. Él. El Fletcher. Sí, sí, sí. La verdad es que... Pero, es lo que le digo a Corey, ese es el papel de Flash Thompson en la vida de Peter Parker. Sí, pero sin embargo no me gusta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No gusta la adaptación. No es el capitán de fútbol, pero Flash Thompson siempre fue una molestia para Peter Parker. A eso me refiero. Al menos en secundaria. Al menos en secundaria. Al menos... Lo que sí está muy bobo, siento yo, los maestros. Sí. Pecan de tontos, pero me imagino que es por el ritmo de la película. Es por el humor que maneja la película. Sí, sí, sí. Pero bueno, vemos que en esta película van a tener más viejos conocidos la tía May. Happy. Happy está aquí de vuelta. ¿Happy se fue en el chasquido? Happy no me acuerdo. No recuerdo que se ha ido en el chasquido. ¿Por qué no se...? Vaya, no hay ninguna escena donde uno desaparezca o...? Es que no sé por qué tengo... En algún lugar vi en algún lugar que en el funeral de Tony, Happy fue quien conoció a la hija de Tony. Sí, en el funeral de Tony, Happy le dice que sí tiene hambre. Sí, 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 pero que es la primera vez que se ven. Ah, posiblemente sí. Entonces, si fue así, entonces sí. Entonces se fue en el chasquido. Bueno, está Happy Hogan, interpretado por John Fabio, que fue... ¿Cómo se llama el novio de Mónica? El novio de Mónica Millonario. El novio de Mónica Millonario, y que actualmente está dirigiendo una serie de live action de Star Wars, de Mandalorian. El rey león y el libro de la selva. El rey león y el libro de la selva, es correcto. John Fabio. Este... Bueno, ¿a quién va a llegar con esto? A la relación de la tía May. A la relación de... Qué padre, está muy gracioso. Está muy gracioso. Me da como lo quieren ocultar a Peter y este güey es como que... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Hay una escena muy divertida cuando Peter ya va a la pelea final y está en el avión y dice... Happy, tenemos que hablar sobre mi tía May y ¡fum! Es muy divertido. O sea... Es que es una película de escenas divertidas, de escenas cómicas. Este... Vemos a Peter... Es una película muy disfrutable, a mi gusto. Sí, claro. Es que venimos de todo el postro, el traumático de Endgame. Oye, de hecho, ¿viste lo que liberaron los rusos de que hubo un momento donde le pensaron traer, o sea, que Thanos de Capitán, Capitán América del pasado y que les aventara la cabeza, ¿sí? No, qué fuerte. Pues ahí sí va a estar bien fuerte. Pero bueno, este... Far From Home. Este... Ah, te decía, tenemos... Tenemos... Bueno, aparte de la comedia. Ya entrando un poco después en la trama. Tenemos a Peter evadiendo a Nick Fury. Evadiendo responsabilidad. Bueno, pues sí. O sea, si te vas directamente a lo que está haciendo es como que... Güey, yo no pedí ser espada, man, güey. O sea, yo soy el amigable... El héroe local. El héroe local. Y sí, me fui al espacio y traté de hacer lo que pude contratarnos, pero... Dale, tranquilo. Sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas no deja ser un adolescente, ¿no? Pero como que tenemos esta otra escena también muy graciosa cuando le disparan a Ned un tranquilizante, ¿eh? Porque lo estuvo evadiendo. O sea, exactamente. Y lo lleva a conocer al misterio y se presenta como un compa. Ahí es la... Esa escena cuando lo llevan a conocer es... Es la clave, ¿no? Porque es donde nos trolean. Sí, donde nos trolean porque, o sea, mencionan los... Universos. Los universos con los números que nosotros conocemos y es como que... Ay, cabrón. Y sí, sí. Por eso es lo que le digo. Yo sí quería creer que este misterio era bueno porque por ende crees en la idea de que vienes de otro universo, ¿no? Yo, de hecho, si hubiera sido bueno, yo me hubiera cagado porque es como que no, no mames. O sea, ¿cómo le hacen tanto potencial que tiene misterio como para que lo hagan superhéroe? Pero lo supieron hacer con ganas. Lo supieron hacer con ganas porque los engaña a la perfección, güey. Los engaña a la perfección. Porque Spider-Man recibe un regalo de parte de Tony. Edith. 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 Por supuesto, en manera de dar unos lentes. ¿Sí sabes qué significan las siglas? No, ¿qué significan? Ahí lo explican, pero ya no me acuerdo. Edith es Even Dead. I am the hero. Even Dead, I am the hero. I am the hero, perdón. I am the hero. Sí, está chido. Sí. Bueno. Pero Peter no se siente... Capaz. Capaz. Y aparte, él quiere evadir esta responsabilidad de ser el próximo Iron Man. Ajá, claro. Que a final de cuentas, pues, él hereda a Edith. Tiene su Iron Spider que no se lo quiere llevar precisamente de que... ¿Sabes qué? No me interesa salvarlo. El Iron Spider. Y después hablaremos de los trajes. Los trajes que vimos ahí, que pudimos ver un vistazo. Yo busqué a ver qué más se alcanzaba a ver. Ajá. O sea, pero pues, pasa demasiado rápido. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, a final de cuentas, Peter le entrega los lentes a... Sí, es engañado por Misterio para hacerle creer que es el héroe. Y cuando recibe los lentes, descubrimos este plan diabólico de Misterio. Que, bueno, esto no me termina de cuadrada a mí. O sea, si bien se me hace muy buena la explicación de que Misterio, sus efectos especiales, sean tecnología Stark, y ahí no le pones ningún pero, porque, bueno, pues si era de Iron Man, está bien, es creíble. Sí. Este, a mí lo que me causa conflicto es que cada villano de Spider-Man tiene que estar relacionado con Iron Man. Este, me causa conflicto porque... Si recordamos, Walter también era... Bueno, Walter era más bien tecnología de los Tauri, güey. Sí, pero, o sea, él se vuelve malo porque Stark le arrebentó el trabajo. Y al rato va a salir que, salió el meme de que, de que, eh, ese güey está jugando a Galaga. Ay, hijo de tu puta madre, me voy a convertir en el Duende Verde. Me voy a convertir en el Duende Verde, gente. Referencia en Avengers 1, por supuesto. A raíz de esto, de que le entregue los lentes. Es como que ya tengo la tecnología Stark, que ahora sí ya voy a hacer... Y Peter decide como que retomar su vida porque él quería confesarle su amor a Michelle. Y cuando está tratando de confesarle su amor a Michelle, Michelle le dice, tú eres Spider-Man. Es, es un poco obvio. Sí, es un poco obvio. Descubren juntos las ilusiones, la máquina para crear ilusiones. Encuentran un pedazo de un proyector que se dañó. Y Peter se da cuenta que la regó en grande. Sí, dice, a la madre. Pero no mencionaron por qué la regó. Porque le entregó los... A eso vamos, encontró este aparato que hace los hologramas, que es parte de la tecnología de Misterio. Misterio quería hacerse un héroe a través de ilusiones. De estos monstruos que pensábamos en los primeros avances que eran los Elementals. Y no, resultaron ser ilusiones creadas por el personaje de Misterio, que junto con otras personas que vivían en descontento con Tony Stark, decidieron hacer algo para engrandecerse ellos con la tecnología de Stark. ¿Se podría decir? Yo creo que sí. Peter decide confrontarlo para quitarle los lentes. Y es derrotado en una de las mejores escenas de la película. Y con referencias al Circo de Misterio, a Marvel Zombies. A Marvel Zombies, güey. Eso estuvo bien drástico. Recuerdo que mi hermano me mandó un screenplay. ¿Qué es esto? Y era el Iron Man zombie. Y yo, ah, es una ilusión. Pero sí está muy, muy cabrón ese pedo. Aparte de que, fíjate hasta dónde va la tecnología, porque su traje iba cambiando. Ah, sí, iba cambiando, o sea, como lo tenía... Antes de Tony Stark. Ajá. Al... Homemade, ¿qué se llama? Homemade suit, algo así. No sé si se llama, ¿no? Y siendo derrotado, pide ayuda al único hombre que podría salvarlo en ese momento. Y que no se me ocurre cómo... Ah, bueno, es que Misterio pensó que lo había matado cuando lo atropelló el tren. Sí, sí, sí. Este, Misterio consigue... Sí, Misterio consigue el nombre de la otra persona. De los que sabían. Ah, de los que sabían de que, ¿a quién le dijiste esto? No, pues a esto, a esto y a esto. Este, y ya, o sea, porque pensó que lo había derrotado a Nick Fury. Sí. Y al fin de cuentas era otra ilusión, güey. O sea, es ilusión tras ilusión. Tras ilusión, güey. Y sí se ve muy... O sea, realmente Misterio es un personaje sin poderes, pero se ve tan poderoso, güey. De hecho, sí. O sea, se ve tan omnipotente. Anyway. Este, pide ayuda a Happy Hogan. Happy lo ayuda y le... Como es una de las escenas también muy chidas. Que es cuando Happy escoge la música. De Led Zeppelin. Sí, Led Zeppelin. Y me hubiera gustado que no agregaran ese chiste ahí en esa parte. Habría sido demasiado emblemático. Que solo Peterson continuara trabajando mientras Happy lo ve todo embobado con la música. Ajá. Pero también tienen que poner que Peter sigue siendo un niño. Sí, sí, sí. No sabe de eso. No lo conoce. Pues sí, eso sí. Sí, pero el vato... ¿Sabe de esa música? No sabe de esa música, pero sí sabe de referencias de películas ochenteras. No puede conocer todo. Sí, pues sí. Pero bueno, empiezas a hacer estos trajes y hay un vistazo al traje del videojuego, ¿no? ¿Al del PlayStation 4? ¿Al del PlayStation 4? Lo busqué, pero no lo vi. Ok, bueno. Yo leí esa referencia. Yo el que vi fue el traje que cuando hay un desmadre ahí en Asgard que les entrega... ¿Ves que les entrega a todos los Vengadores un traje hecho del metal del Mjolnio? Ah. Yo vi una referencia a ese traje. Ok. O sea, porque tiene los brazos adecuados de equipo. A mí se hubiera gustado ver una referencia del 4. Pero tampoco lo vi. Ajá. Porque la escena está así. Es demasiado rápido. O sea, te muestran 4 así de golpe. Ya saldrá el Blu-ray. Le podemos poner pausa. Ok. Lo analizaremos aquí. En la date on log. Espérenlo en la date on log. ¿Cuándo sale el Blu-ray? ¿Sabe? Apenas va a salir Detective Pikachu en Blu-ray el próximo 6 de agosto. Perdón por el comercial. Muy buenas referencias de aquí. Pasa lo de la escena que mencionamos del avión, güey. Sí. Tenemos que hablar de 2, 20 y... ¡Pum! ¡Pum! Hacemos una excelente pelea. La verdad es muy dinámica con todos los estos... ¿Cómo se llaman? ¿Proyectores? No. Ah, se me fue la palabra. Los drones. Los drones, gracias. Ya, ok. Es muy divertido ver a Peter estar dentro de los drones. Ajá. Y amarrándolos. Y amarrándolos. Es inteligente, Peter Parker. Ajá. Este, y al final pasó todo muy rápido porque esta escena donde vence a Misterio, después vemos... En la escena post-creditos. En la escena post-creditos. Pero pasó todo muy rápido, siento yo, o sea, cuando, por ejemplo, cuando vi la escena post-creditos número 1, no recordaba cuándo, o sea, lo que se ve no lo recordaba. ¿Se me explicó? Ajá. Este, pero... ¿El Misterio muere al final? A mi gusto, no. Yo creo que tampoco. No, porque... bueno, este, quiero hacer un video aparte de... para Dayton, una teoría que está circulando acerca de que los seis siniestros ya están dentro del UCM, pero lo verán, este, más tarde. Spoiler alert. Spoiler alert. Este, es derrotado. Es derrotado, sí. Recupera a Edith y cancela todo. Cancela todo, este, y aquí te va el por qué se me hace que no está muerto, güey. ¿En qué momento tuvo chance para grabar de que...? La escena post-creditos. Ajá, la escena post-creditos. Ahorita ya vamos para las escenas post-creditos. O sea, no se me hace lógico, simplemente fingió su muerte, como muchas veces lo ha hecho en los cómics. Sí, claro. Y, este, se reencuentro con... ¿Michel? Michelle. Este, ya. Le da el cristalito previo todo el rato, güey. Que es como que, güey, no mames. Oye, regresan a Nueva York. Ajá. Y cortan una de las mejores relaciones que he visto en el cine en mi vida, güey. La de Betty. Ay, güey, me dolió tanto. Fue un amor fugaz. Sí, un amor fugaz. Como un amor fugaz. Este... Güey, pero fue como... Cuando yo estaba viendo la película, es como que... Ese güey es mi ídolo. Ese güey es mi ídolo. Se subió a un avión y se bajó con novia, güey. Sí, sí, sí. Entonces, fue como que... Güey, ya podemos salir los cuatro, ¿sabes qué? Ya terminamos. Terminamos. Pero los dos estaban bien tranquilos. Como amigos, sí. Como que eran, no, no, sí. Sí, o sea, terminaron bien. Oye, y luego ya vemos un poquito... Digo, esta escena de Michelle Colombianos y con Spiderman, realmente la sentí muy padre, muy bonita. Y llegaron al Madison Square Garden. Ajá. Que está muy cerca de Hell's Kitchen, güey. De hecho, yo pensé que... Bueno, ahí te va, ahorita veremos una teoría al respecto de Hell's Kitchen. Este... Bueno, esta escena de Centella. Zendaya. Zendaya. Zendaya, columpiándose con Peter. Ahí fue donde terminó de agradarme en esta película. Porque, no sé, la sentí muy natural. Y el hecho de que está asustada, güey. Y se veía bonito, se veía bonito. Es que todo el tiempo estás viendo a Zendaya bien dura, así como que... Sí. Y ese bien chingona y me vale larga todo. Y yo, pues, es sarcástica. Y ahí la ves, por primera vez, la ves así como... Asustada, güey. Sí, sí. Creo que ahí fue cuando muchos conectamos con ella. Y sale la torre recién vendida a los Vengadores, pero no se le ve un nombre. No se le ve un nombre, que ahorita hablaremos también de esa teoría. Este, porque ya vamos... Yo creo que ya podemos ir a las dos escenas, las dos After Credits. Más, hace mucho que no vi una película Marvel que las dos escenas estuvieran con madre. Porque siempre... ¿Te acuerdas de Spider-Man Homecoming? Era una... Era una con... Con Buitre, ¿no? Hablando con alguien más. Con Macarga. Sí. En la cárcel. En la cárcel. Y la otra era el Capitán América hablando sobre la paciencia. Venga, se te va. Esa escena la vemos en todo. Y aquí tenemos dos escenas muy buenas. La primera... No, muy buena. La primera con la referencia más chingona que te puedes imaginar. Fue el regreso más... O sea, lo pusimos en la Daytune Log donde este güey, J.K. Simmons, está en la premiere de Far From Home. Queremos escuchar sus teorías. Y creo que nos comentaron de que no me des ilusiones, por favor. Una cosa así. Pero sí, señores. Pero sí, señor. Ahí estaba. J.K. Simmons vuelve a ser... John A. Jameson. Ahora, yo lo siento que ya no se parece por la pelona. Ya pasaron sus mejores años. Sí, aparte... Pero es J.K. Simmons un poco más viejo, güey. Sí, bueno, es que pasó después de Justice League. Recordamos que él es el comisionado Gordon en Liga de la Justicia. Es cierto, el comisionado Gordon. Honestamente, yo pensé que Warner, al llevarse a J.K. Simmons, dije, no, pues ya jamás lo volveremos a ver como Jonah Jameson. Qué bueno que me equivoqué, güey, porque es de los aciertos... Es que nadie más lo puede interpretar, güey. ¿Nadie más? Hemos visto en la historia de las películas de superhéroes grandes aciertos como Hugh Jackman, como Wolverine, como Robert Downey Jr., como Tony Stark. O sea, incluso Olivia Moon como Silo, se me parece que son así como que... Lookalike al personaje completo, cien por ciento, pero ninguno, güey. ¡Ninguno! Como Jake y Sam, güey. Ninguno como él, o sea, él es él. Ajá. La calca, güey. O sea, no hay nadie más, es él. Él es... Deja tú, el vato es un caballero, güey. El vato... Tengo entendido de que cuando Marvel lo contacta para, ¿sabes qué? Necesitamos que repitas el papel. El vato le pidió permiso a este... Sam Raimi. ¡Ah, qué bonito! O sea, le habló de que, ¿sabes qué? Quieren que repita el papel. ¿Hay problema? ¿No? Adelante. El vato es un caballero, güey. Sí, 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 sí. Otros no... Otros hubieran ido nada más así como que hicimos y... Claro, o sea... El dinero iba así. Natalie Portman, salud. Salud a Natalie Portman, güey. Este... Se vio bien incómodo cuando agarró el otro martillo, güey. Claro, claro. Sí. Se vio bien incómodo, pero bueno, esperen ese video también. Este... Y en este video... Este... Es la... Es la venganza de misterio, güey. Y lo que... Jon y Jameson siempre han estado en contra de Spiderman. Ajá. Y vemos este... Un video revelador... Donde misterio dice... Es Peter Park. La identidad secreta de Spiderman. Ajá. Es Peter Park y es este, güey. Y me crean el meme, güey. No. Qué buena escena. Qué buena escena. Excelente escena. Y es como que, güey, ¿cómo lo van a manejar después? Porque solo conozco una referencia. No, estoy tan... Hay dos teorías. Hay dos teorías que... Que... Ni de pedo es Mephisto, güey. Una es Mephisto. No, ni de pedo, güey. Yo digo que ni de pedo. O sea, tiene lógica. Pero no... Digo que ni de pedo. Y si acaso vemos algo cercano a Mephisto, va a ser hasta Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Que lo veremos próximamente. Este... Porque se me hace como que más del tema. Ajá. La otra teoría es precisamente el abogado de Hell's Kitchen. Ah, por favor, güey, por favor, por favor. Defendiendo a Peter Parker. No me des ilusiones, güey. Esa fue otra de las teorías que la próxima película sería la oportunidad perfecta para agregar a Matt Murdock. Recordemos que Matt Murdock es abogado. Ajá. Y es Darth Vader. Entonces, este... Ni de pedo va a ser el de los... De Netflix. Eso nos queda claro a todos, ¿verdad? No lo sé. Tienen que esperarse dos años para poder utilizar a los personajes nuevamente. ¿Cuánto falta para que se...? ¿Hace cuánto que se canceló Daredevil? Un año. ¿Cuánto falta para que salga Spider-Man 3? Ni siquiera está en la fase 4. No, esta no está en la fase 4. Fase 4 va a durar otros cinco años. Yo creo que sí. Sin embargo, o sea, acuérdate que esta es película Sony y Marvel, güey. Y Sony no se va a andar arriesgando de que, a la hora que tú quieras, Marvel, hacemos una película. Bueno, pero ahora vamos a la fase 4. Yo creo que dos años más sale otra de Spider-Man. Otra de Spider-Man. Ojalá. Bueno, y tenemos otra escena, post-créditos, que a lo mejor no tienen la misma intensidad, pero está con la... Nos revelan de que Nick Fury y la tía Robin... Y María, sí, la tía Robin son realmente... Talos y su esposa, güey, que siguen igual de pendejos. Como que chingados. O sea, ¿cuándo vamos a tener Secret Invasion con esos culeros? Nunca podremos ver. Es que, de hecho, desde Capitán de Marvel, el creador de los Skrulls era así como que hicieron. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Pero bueno, descubrimos que María Gil y Nick Fury realmente son Skrulls, que estaban en cubierto en el planeta, mientras Nick Fury se tomaba unas vacaciones tranquilamente en el espacio. En el espacio. En el que yo considero que es la base de la Capitana Marvel, muy cerquita de donde... De la nueva galaxia donde... Es muy probable que sí sea, es muy probable que sí sea. ¿Dónde está María Gil, la verdadera? ¿Murió? ¿Qué pedo? De hecho, no aparece ahí en la... No. En la escena poscarita, ¿verdad? A mí esa es la que más me intriga. No lo había pensado, no lo había pensado. Ahora, María Gil y Nick Fury de Infinity War, ¿son los Skrulls o son los verdaderos? No, creo que son... A mí me sonaría lógico de que son los verdaderos. ¿Sabes qué, Nick Fury? Estabas aquí en la Tierra, pero hubo un desmadre, uy. Este, tú eres mi camarada. Vámonos, güey. Vámonos, tenés que se toca. A mí me sonaría lógico de que... Nick Fury le dice a Peter al principio de la película de la Tierra. No se habíamos visto desde el funeral. O sea, que el Nick Fury del funeral era el... ¿Skrull? ¿O era el verdadero? Porque si era el verdadero, entonces el del verdadero de la película de... La Capitana Marvel está en el funeral de... Sí. De Tony Stark. Y yo creo que de... Ese Nick Fury yo creo que también es este... Es Skrull. No. Y verdadero. El real. Yo creo que de ahí le dice, ¿sabes qué? Te necesito acá, aquí la... Este, hay más desmadre apenas de la Tierra. Te necesito de este lado. Ah, pues, ¿sabes qué? No me puedo ir porque, pues, quiero formar un... Teorías. Revengers. Teorías, este... Suor. Entonces, este... Ah, ok. Deja a Talos. Este... Ah, bueno, es tuyo. Esa es mi teoría. O bueno, lo que yo creo que pasó. Puede ser, pero esperemos que... Porque imagínate donde en realidad se haya ido Nick Fury todo ese tiempo y siempre había estado Talos en la Tierra y cosas así. Podría pasar también. Es que podría pasar que Nick Fury no haya estado nunca en la Tierra. Exacto. Y que María Gil no existiera realmente y solo sea un Skrull. Todo es posible. Y que en realidad María Gil se dedique a cuidar cinco perros. Oye, pues, prácticamente esto fue Spider-Man Far From Home. Realmente es una muy buena película de Spider-Man. Tuvo muchas críticas. Hubo... Yo creo que a los fans les gustó. Y eso es lo importante. Tuvo muchas críticas de que no fue una película madura. No, pero es Spider-Man. Pero es Spider-Man. No sé lo que es. ¿Por qué necesitas una película madura cuando... O sea... Es Spider-Man. Exacto. La adolescente, güey. Exacto. Este... O sea, aguántate que Peter está en la universidad donde ya cree empresas... No, industrias parque para que ahora sí busques una película serie. Hasta entonces estamos viendo una película secundaria. Ahora, antes de que me des tu calificación... ¿Qué crees que sea el edificio? ¿Baxter Tower? Oscorp. 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 ¿Me vas a Oscorp? Mi teoría principal es que... Es la venta de esa torre, güey. Nada más la han tocado en películas donde sale Spider-Man. Salvo la de Ultron que nada más hacen como que la mudanza, pero... No tocan tanto el tema. Ajá. Este... Capitán América en Homecoming y ahorita que salió así de fondo. Esas tres películas siempre han tocado el tema de Spider-Man. ¿Por qué aparecen nada más en películas de Spider-Man? Bueno, espérame. Que Spider-Man también fue una parte importante de los Cuatro Fantasiosos. En... Future Foundation, me imagino. No, también al principio, ¿no? Es muy amigo de... Ajá. Entonces, este... Sin embargo, no creo. No creo que sea la torre de Baxter. Esperemos unos dos, tres años a ver si se contradice. En la escena donde se reúne Michelle con Spider-Man y aparte la última escena de la película, en frente de la grande central, hay una construcción abajo. Hay una valla que tiene cuatro números. Dice uno, dos, tres, cuatro. Y creo que hay un texto que dice algo así como que nos estamos encaminando o algo así. Esperen el próximo video de la fase cuatro anunciada en Comic-Con. ¿Calificación? Me encantó la película. ¿Del uno al diez? Sí, del uno al diez. Un nueve. Un nueve. Porque hay detallitos que todavía no me terminan de convencer. Pero son muy pequeños. Muy pequeños. Flash no me termina de convencer. O sea, no es el guapo mamado que... O sea, sí le hace... Sí hace mierda a Peter Parker si quieres tú en redes sociales y entre sus amigos. Pero es como que... O sea, mételo un zap. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. O sea, no es alguien imponente. Hay detallitos que no me terminan de convencer, pero... Muy chingón. Muy bien. Yo también definitivamente le doy un nueve. Y aunque... Zendaya sigue gustándome. Sigo esperando ver a... A Mary G. O a Gwen Stacy. Le he perdido. Ojalá que los veamos contigo en este universo. Ahora. En el video de la fase cuatro vamos a hablar de... Los multiversos. Entonces, ¿por qué no ver a Spider-Man? Será muy bien. Estaría muy bien. Aunque... Si ya se trajeron... Fíjate esto. Ahí te va. Creo que por contrato. Como ya tocaron el tema de Spider-Man dentro de la animada. No creo que la pudieran tocar acá. Con dinero. Ah, cochino dinero. Sí, 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 tienes razón. Pero ahí te va esta propuesta. Si ya se trajeron a J.K. Sabemos para repetir su papel de Jonah Jameson. ¿Por qué no traerse de Mastona a repetirse su papel de Gwen Stacy? Que es Spider-Man. Oh, por favor, sí. Yo soy un eterno enamorado de Emma Stone. Entonces, sí, por favor, sí. Ahí está. Ahí está Disney. Ahí está la respuesta. Yo le hago el casting a Emma Stone. No le traigo. Me traen a Emma Stone. Yo quería a Emma Watson. Pero bueno, yo también le doy una calificación de nueve. Sí, o sea, hay detallitos que no me terminan de gustar. O sea, no me gusta tanto que todos los villanos tengan que ver con Tony Stark. Que es como que... Uy, imagínate que los... Repetitivo, güey. Tentáculos de Doctor Octopus en tecnología de Stark. Olo, güey. Que el... ¿Cómo será? El deslizador del Duende Verde sea tecnología de Stark. Sí, sí puede ser. Ah, ojalá no. Realmente es una película muy divertida. Todavía está en cines, vayan a verla. Y si no, pues esperen a que se haga un formato casero. Este, no sean piratas. Este, esta fue nuestra charla. Charla de... Sobre Spider-Man Far From Home. Lejos de casa. Lejos de casa. Y esperen porque vamos a tener un video ya hace una semana. Se terminó la Comic-Con 2019. Y revelaron la fase 4 de Marvel. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Este, yo soy Lobo. Yo soy Cory. Y nos vemos a la próxima. Compártanlo al video. Compártanlo. Suscríbanse. Este, denle like. Y, y nos vemos. Ya nos regalé el director. Me lo has hecho tú solo. Sí, me acordé. Me acordé, perdón. Compártanlo al video si les gustó. Suscríbanse a nuestro canal. Denle like a nuestra página. Síganos en Instagram. No hacemos mucho en Instagram, pero síganos. Este, y pues... Cheers. Facebook, Twitter. Activen la campanita. Estamos en Twitter. Sí, la campanita. Y, este, Tinder. Sigan mandando los packs, ¿verdad? Sigan mandando packs. Ok, siguen mandando packs. Perfecto. ¡Vámonos! Vamos a hablar sobre unos niños en Indonesia que lograron conseguir un éxito mundial con la canción Necesito Comida. ¡Uf! Perdón. Vamos a hablar, por supuesto, de la...